Hola, yo soy Adrián, el baterista. Souler Hernández, guitarrista. Yo soy Arex, soy el vocalista. Yo soy Carlos y soy bajista. Rocket Music TV Nosotros consideramos que somos una banda de rock, hard rock, y bueno, a mí me gustaría también pensar que le entremos un poquito de progresivo y ciertos tintes psicodélicos. Tenemos ya un par de años en la escena de rock de Puebla, primero tocando covers de las bandas por las que nos influenciamos, después creímos que era necesario ya crear un material propio, entonces empezamos a componer música propia, e hicimos lo que fue un EP y llevamos apenas a lo mejor un año moviendo lo que es ya nuestro proyecto propio. Bueno, ahorita actualmente estamos tocando en todos los lugares posibles, moviendo nuestro demo. Nos pueden encontrar en Facebook, Revolver Underground, ahí vamos a tener próximamente nuestras canciones para descarga, ahí pueden checar fotos, videos, eventos próximos. Nosotros somos Revolver Underground y estamos en... Rocket Music TV I see the sun facing back, and I can't make you stop the time, you say you're gonna change my mind, but I'm on board, not the far line. I can be an animal on anything you want, and manipulate your dreams till you're conscious, while stars go around making a real light on fire, try to run, but tonight you're mine, oh it's your mind. Take the flesh and pulling me down, way down for a minute, through my heart to curse the pain, falling rain, I learned that's killing me. Fuck it. I have nothing, nothing to tell you, we're smiling by me, tonight I'm smoking a cigarette from your hair, I'm so upset and soon you will be mine, oh it's your mind. Sometimes I don't tell me where I'm in your feet, but your lies catch me, and every time I say what you gonna do, it's because I'm going back to sleep. Take the flesh and pulling me down, way down for a minute, through my heart to curse the pain, falling rain, I learned that's killing me. Fuck it. Fuck it. Bye now. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!